Muy buenos días, mi nombre es Oscar Parra Vera, soy magistrado y presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Me permito instalar esta diligencia siendo las 11 y 13 minutos del viernes 20 de septiembre de 2019 en la ciudad de Bogotá. El propósito de esta diligencia es continuar la versión voluntaria del señor Marco Fabián García Céspedes, quien fue convocado mediante auto número 090 emitido el 11 de junio del presente año, en el marco del caso 3 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. A través del cual, además, se le corrió traslado a los informes en los cuales había sido mencionado. El 5 de julio se inició esta versión voluntaria y esta fue aplazada por solicitud de la defensa para el 26 de julio de 2019. En esa fecha fue continuada la versión y suspendida para su continuación. Se previó una fecha inicialmente y después se ha establecido la fecha hoy del 20 de septiembre de 2019. Para continuar, mediante auto 80 de 2019, la sala de reconocimiento estableció que las víctimas acreditadas podrían hacer parte de esta audiencia, previa manifestación de voluntad y con observancia de las reglas específicas señaladas en dicho auto. De acuerdo con la comunicación hecha en esta versión, el abogado Fernando Rodríguez Quecan, que actúa como representante de algunas de las víctimas del caso 3, expresó su interés de participar en esta diligencia. Y el día de hoy nos acompaña la abogada Daniela Rodríguez. La abogada Daniela Rodríguez, ya le vamos a dar la palabra para su acreditación y viene en el marco de la suplencia del abogado Rodríguez Quecan. Dando continuación a la versión voluntaria del día 26 de julio, la participación de las víctimas se adelantará de la siguiente forma. En la sesión previa, lo que se adelantó fue un diálogo inicial con el compareciente y posteriormente se dio la palabra, se dio la posibilidad a que participara en la versión al abogado Rodríguez Quecan. Por eso en este momento de continuación está ya presente la participación de las víctimas desde el momento de continuación, teniendo en cuenta que ya se agotó esa parte general inicial. Esta sesión será grabada y de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, posteriormente será trasladada a las víctimas. Su contribución no sólo será determinante para el esclarecimiento de la verdad, sino también para el cumplimiento de los compromisos con la jurisdicción especial para la paz. Antes de dar inicio a la sesión y para efectos del registro, procederemos con la presentación de quienes acuden a la diligencia. Señor compareciente, por favor infórmenos su nombre completo y número de cédula. Doctor, muy buenos días. Mi nombre es Marco Foyán García Céspedes, número de cédula 14135947 de la ciudad de Ibagué. Igualmente un saludo para la doctora que es la representante de las víctimas y el doctor es representante del Ministerio Público. Los presentes en la sala, muy buenos días. Gracias. Gracias. Hemos recibido información de quien en las sesiones previas, tanto desarrolladas el 5 de julio pasado y el 26 de julio pasado, Amanifes se desempeñó como su abogado defensor. Por circunstancias climáticas, el aeropuerto de Villavicencio no se ha podido tener información en estos momentos sobre el posible desplazamiento vía avión. Estamos por verificar para dejar constancia en el acta. Entendemos que es muy probable que el problema sea aquí en Bogotá, donde las circunstancias también climáticas están complicadas en el aeropuerto. Entonces, el abogado no ha podido comparecer. En todo caso, vamos a pedir las explicaciones formales del caso. Por lo pronto, le concedo la palabra a la delegación de la Procuraduría para su acreditación. Buenos días, señor magistrado. Además presentes en la sala, igual que en la sala alterna, mi nombre es Germán Rincón Cuellas. Muchas gracias. Y le doy la palabra a la representación de las víctimas para su acreditación. Buenos días al señor compareciente, al honorable magistrado, a la representación de la Procuraduría. Mi nombre es Daniela Estefanía Rodríguez Zanabria y... Gracias. Para efectos de esta diligencia, entonces, dado que no se encuentra la defensa del compareciente, y mientras procedemos a verificar si es posible contar con el desplazamiento del abogado, al menos en horas de la tarde, vamos a proceder a suspender la diligencia en estos momentos, no sin antes resaltar lo siguiente. El día de hoy, o en las sesiones anteriores, alcanzamos a empezar con algunos hechos, en los que usted empezó su contribución a la verdad. Lo que haríamos el día de hoy es continuar con preguntas respecto a lo que se analizó en la sesión anterior y el análisis de nuevos hechos. Por eso, entonces, por lo pronto vamos a proceder a la suspensión de la diligencia, pero le hago notar entonces que vamos a necesitar organizarnos sobre cuáles hechos vamos a... a trabajar en la siguiente sesión, sea en la que continúa el día de hoy o en la que continúa en una nueva fecha. Por lo pronto, siendo entonces las 11 y 20 de la mañana, del viernes 20 de septiembre de 2019, se suspende la diligencia de versión voluntaria del señor Marco Fabián García Céspedes, se deja constancia de que se inició en la fecha prevista y estamos a la espera de verificar si la defensa se puede hacer presente a la brevedad o si es necesario programar una nueva fecha. Es todo por el momento. Muy buenos días. Siendo las 11 y 33 de la mañana, del viernes 20 de septiembre de 2019, se reanuda la diligencia de versión voluntaria del señor Marco Fabián García Céspedes, en orden a notificar aquí en estrado, dejar constancia que por los efectos de fuerza mayor de temas climáticos, tanto en Villavicencio y como en Bogotá, que impidieron la comparecencia del abogado defensor, tema sobre el cual se le solicitará a la defensa una precisión por escrito. Por esos temas de fuerza mayor, se suspende nuevamente la diligencia de versión voluntaria del señor Marco Fabián García Céspedes y se reanudará el lunes 30 de septiembre de 2019 a las 8 y 30 de la mañana. Quedan entonces notificadas las partes en esta diligencia, tanto la representación de las víctimas, la representación de la Procuraduría, el señor García Céspedes, y dejo constancia que telefónicamente con el abogado nos comunicamos para informarle que ese 30 de septiembre, por el lunes, se continuará con la diligencia. Siendo entonces las 11 y 35 de la mañana, se suspende la diligencia de versión voluntaria nuevamente del señor Marco Fabián García Céspedes. Muchas gracias.